Broder No, caballo Cómo le van a decir eso, no Yo creo que a la JL iba a decir Jan Marco, cómo le van a decir Molde, por qué malo Ralladores, tampe, ralladores Jesús, madre Te ralla, ahí no, ahí ya No se ralla, no se ralla Te vamos a ver las caletas José Dapo dice, en serio, gracias, cracks Uy, no, no, no está hosteado Si Dapo está cortado sin cabello Dale, llegó el huevo, ya, chibri Dale Le botan sus seguidores a Dapo Mano, esa señorita Estoy bajo por su culpa Esa es la placa que le negó Un polvo a mi causa ¿Qué? Le negó el cacho, no se lo puedo perdonar A mi causa Ayer Razer me envió un regalo Y por ir a la casa del próximo no le he hecho agradecimiento Y era para hacer la historia de ayer Y a mí no me jala No, no, no No, porque hace tiempo Lo tengo, me escribieron Y me dijeron que me enviaron un regalito nomás Un regalo malo, dólares que te dan Nada, nada, te lo juro La mando, la mando, la mando Le mando tu gampi Ay, ¿por qué hay una señorita que se llama Lade? Bueno, la de mi terror, mano Sí, weón, le negó el polvo a mi patón Estoy rojo No por eso, imbécil Uy, ya le dio su terror de todo Es la mierda Mano, la novia, ¿qué te...? Yo traigo a tu terror, pez Traigo a tu terror Ay, perdón, perdón De una No, 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 bota la de No, pez saca, puta madre Bota la de Oh, sacala, pez Bota la mano Puta su madre No, 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 no Puta madre, madre ¿Qué fue? Este concha se va a... Oh, este hueón, bueno Oh, Nero, no lo juegues bien, ¿ah? Das a una Uy, ahí está, ahí está, ahí está Y aparence duro Tengo que concentrarme Ay, me botó Primero que nada, Lade Te pido una cosa, por favor ¿Qué cosa quieres ahora tú? Vas a pedirle a Patón No creo que se postre Patón, no creo que le vas a pedir su pato Primero que nada, Lade Te pido, por favor Tu pacto Tu pacto Tu pacto De que no vas a rascar Tu pacto con la gente Sí, por favor Cuidado, estoy rojo Mano, no llego ni a mil Escúchame, escúchame Lo único, lo único que a ti te gusta rascar son las pelotas Así que cierra el voto Y a ti lo único que te gusta rascarme es la espalda, no te acuerdas Oye, oye, oye Uy Uy, qué fácil Chó para no, tú chó para no, tú crees que es un jugador profesional Uy Me levanto, me levanto mil Levantame Estás como el potón Levénteme Estás como el potón Un terror Oye, ahora O me levanto Ahora sí me que fumame Ahora sí me que fumame Uy, no me arrastró Primera sangre Uy, me sento Este conchazo Muchacho, te ha tocado Me va a matar, me va a matar, imbéciles El Ade, Frejolito, puta la mierda Uy, qué tiene Perdón, perdón Uy, uy ¿Qué tiene de la cara? Frejolito, te hemos traído para que haya pésimos y me romances Vamos, Ade, aguanta, aguanta Ay, 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 ay ¡Sumala! Dispara, pesijita Buena, centavro renacido Sí Buena, Ade, reviste Ni siquiera estaba jugando, mano, subo, no lo revió, mano Se hizo la partida, Ade Buena, Ade ¿En serio? ¿Sin hacer nada me he ganado? Sí ¿Sin hacer nada ganaste? Por revivirme, por revivirme Me agarraste la pelada, como te gusta No, para agarrar esa pelada y te he explicado que hay que coger con chupón de eso de Satora Water ¡Ay! ¡Oh, Yara! Bueno, está graciosa Te ganaste un espectador Se fue uno, mira Sí Te ganaste una view, te ganaste Una rica host ¿A qué es esto? Una rica tostada ¿Qué me estoy metiendo? Ni este que me extraña A ver, a ver Gentita compartiendo, dejando su rico like, hermanos Uh, aguanta, aguanta Es el otro timer ¡Oh, mira, mira! ¡Ya, mi rey! Estoy tocado, estoy tocado, hermano Estoy más tocado que cuando le he chubulo con mi tío No sé por qué no quiere entrar mi Free Fire ¿Qué fue? No quiere entrar ¿Qué? ¡Un botón! Primera sangre No sé qué está pasando Alguien me ha reconectado a mi cuenta, gente Me estoy asustando Gentita, compartiendo, dejando su like Todos los que están ahí, por favor ¿Puedes surf? Ya, chibri Sí, gente, compartiendo el directo Nos me echamos duro Venga, ahí, mano No, los hombres No, los hombres Te vas a... No, los hombres No, los hombres Dice La página de Frijol Como Frijolito Junior, ¿verdad? Frijolito está como Chuleta No, mentira, como Frijolito Frijolito está como Pimpollo Grande Próximo está como este... ¿Con quién estás jugando, ah? ¿Con quién estás jugando? La de Endrapes Contra quién es el PvP Próximo está como Cerbero ¿Qué? Entra, P-Glande ¿Contra quién es el PvP? Contra Neutro y su novia Frecas ¿Cuál de todas sus novia? Entra, Frecas Ay, no, me confundí La de era, ¿no? Ya, pa' ahí Uy, eso me dolió No te duele nada Tú no tienes sentimiento, basura Tú no tienes sentimiento No ¡Ayuda, mi poto! Gente, dejando su razón Explótenme ese botón Uy, ya está rascando Explótenme ese botón Ya pelada, por favor No me dejas concentrada No me dejas concentrada Está bajando las views Por eso está en un K Ahora tiene 800 ¿Por qué? Estoy jugando profesional No te metes el botón Gente, miren esto Movimiento insano Derecha, izquierda Uy Le cayeron mis compas Jueguen, Pep No renieguen, tú Está a sumar, eh, potón Mejor graba TikToks Free Fire, no es tu wager, potón Fue A ver, potón A ver, a ver Te lo bajas al mejor del sur, mano Besito para ti, mi amor ¿Cómo estás? Vino un gallito tío ¡Oy, Ana! Eduardo Caira Gracias, Rodríguez Dice que esto es lo que está Patrón, no saluda ¿Qué tienes, oye? Asesinato, Dobby Oye, ara, potón Se paró duro, ¿ah? Estoy solo, mano Estoy solo Qué vergüenza Os tiré muerto Está huevón Hoy no quiere entrar A mi Free Fire ¿Qué fue? Nada, eh Por qué, ah Habla, pez No hablas nada Patón, una basura Eres jugando, mano Mano, estoy solo Estoy solo, mano Qué cara, mano Qué tienes, mano Qué tienes Por qué, ah Vale, joder Temos extraño Para que haya peso En el equipo Y no haces ni miércoles ¿O qué pasa? Ay, ay Y entro grande Y entro grande Vamos, muchachos Vamos, vamos, si se puede Y ahora sí, la de Pásame las curas No está entrando La de, mátate No entran No entra, no entra ¿Cómo te espío Que no entra? Pero hazlo de más Peor de las piernas El Free Fire El Free Fire No entra Ay, perdón Este potón está pensando Que está fuera de directo, ¿no? Ay, patrón Pregunta ¿Potrón? ¿Qué digo? ¿Cómo es que Protón? Uy, Mineto No, lo tumbaron Me frejó el mano Puta suma No puedo permitirlo Cúbrame, cúbrame, cúbrame Cúbrame Por ahí Una pregunta seria La de Zoom Bot, pues Escúchame Ya la decidió Las tonterías ¿Qué fue? ¿Qué fue? Habla El pelón, el pelón Te llamé Te llamé Porque estabas en stream Y queríamos trolearte Con mi causa No, no estaba Yo no estaba en directo No estaba en directo El rato, el rato Te llamamos Porque queríamos trolearte Yo no la llamé Yo no tengo Contigo no hablo No, estamos cerrando acá Entre nos Entre nos Ah, es un bot Lado, es un bot Bot, ¿no? Eh, claro que sí Obviamente estoy en un bot Concentre, supe gente Me, supe, concha Te muare Hijo de Me janta a su post No, no sé por qué No entra a mi juego Loco No quiere entrar No quiere entrar No quiere entrar Próximo Aguanta, aguanta Párate duro Sube, sube No sé qué pasa No sé qué está pasando Escúpele, escúpele La de para que entre Si no entre, escúpele A ver, a ver Voy a ver si funciona Espera, espera Voy a ver si funciona Está su truquito No entre Este juego Uy, sí Entró, entró No, potón Vamos Bájalo Uy, me meto A los tres manos Pazos, Mario Oye, ahora, mano Bajo el potón Mano, bajito Se manesta concha Qué risa Ya, potón Juegala, juegala, potón Próximo Conmigo, ¿ves? Una sola idea, mano Como ayer, el dúo Te sigo por el potón Vamos, gente Se fue Porque eres bien potón Eric Salina Gracias por compartir, mi gente Oh, ya parece que estás conectada A la de, estás a una Mejor hubiese entrado un bygly ¿Y qué? La adentra Porque la próxima Entra flecas No apúrate Vamos, carajo Vamos a ganarla, muchachos Dos, dos Sí podemos ganarla, chat Tenemos el respaldo De la gente Está que dice Gánale ese conchazo Uy, uy Por fin, por fin Por fin Ya estoy dentro, papi Estoy dentro ¿Quién está jugando, ah? Cuatro Cuatro pa' uno Y no le pueden ganar Qué vergüenza Fuera, mi gente Si tú eres un bot No cuentas Qué vergüenza ¿Qué tienes? No, o sea Tu personaje es un bot Todavía Hasta que entres No, ya estoy dentro Ya estoy dentro No tengo paredes Y lo glógló Nada más te voy a decir A ver Dos Dos pa' cuatro Pez hijo Y no pueden ganar Qué falta Primera sangre Ahí está Por fin Buena ¿Quién fue? Buena Rejolito Bien Con su corazón El orgullo Hola, amigo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Voy de casualidad, neutro Por favor No me vengas Primero Si me va el sexo Potón Claro Sergio No tiene que sur Ya estoy Ya estoy Esa es mi frase Si me va el sexo No te copies Próximo Esa es mi frase A tu cuello O sea ¿Qué pasa? Uy Ahí es Potón Ahí es mi cuaker Ahí deposita tu cuaker Ahí tengo que desplitar mi Mi chanchor Qué asco Esa es aquí Esa vaina es Kino Loco Qué asco Marrón Kino Ape, Kino Lo que te gusta Kiwicha Nooo Con machka Tu maca, tu maca Te voy a llevar tu maca Más potente todavía O que es para perdón Jalipo Jalipo Se potón Es un leu enfermo Mano Qué risa No me lo puedo creer Tocá, tocá Ya, ahí voy Se cerró Ni narco Ni narco ¿Qué fue? ¿Quién llegó a tu terror? Por acá, por acá Por acá, por acá Frasolito Era, pues caíte la boca Mucho grita, cholo Ya, buena, buena Reven Primera sangre Ya, buenísima Este fío De la suerte Mi Giovanni Vergara Conches soldados Ha tocado, ha tocado Está más tocado que yo Con Con el área Ya, ya, ya No lo bajaron Me vuelo, me vuelo ¿No lo pueden bajar Al otro ustedes? Uy, qué falta Está de escopetero Está de escopetero Puta, qué choc Toca, dismo Chapa, chapa, chapa Ya, yo lo bajo Yo lo bajo, yo lo bajo Es mío Es mío Tampoco le muerdas Espeso ¿Cómo que es mío? Es mío, es mío, es mío Es mío Uy, pero ¿por qué me colocan Esa pared? Oye, ¿qué tienes en la cabeza? ¿No lo pueden bajar Ustedes cuatro a uno? Correlo, Espe Mira cómo se corre Pueden bajar cuatro a uno Loco Buena Esa es la actitud Toma su Su madre ¿Cómo estás, Lucero? Nos paramos de los gentes Gentes, revienten ese botón de likes Te mando todo mi sueldo a patrón Diez estrellitas Hasta que eres burlón, Jordi ¿Por qué te ríes la vez con las diez estrellitas? Como a ti te donan Por mostrarlos Los conjuntos de outfits que tienes Como tu pijama Claro Malpensada También está bonito Tu skin es Free Fire Sí Por eso la gente te apoya Sí, ves Gracias He visto que están mostrando Está buena tu foto de perfil Ay, ¿qué pasa, potón? ¿Qué pasa? Muchas gracias por lo que yo hago Tu jugabilidad, pez No, lo decía Frecas Gracias, Frecas Está bonito tu perfil Ah, no, dice la Frecas Ah, está gracioso Qué risa Cuidado, Ladi Que te está ganando Frecas en mostrar ¿Qué? Me jugabilidad Neutro, ven, ven mano ¿Por qué te corres? Quita, quita, Neutro Quita, Neutro Hoy se cubre rapidito Es el cordero Mira, se lo bajaron Rompele Rompele paredes Tanada Que lo tengo Calle, tengo miedo Tengo miedo Rompele paredes, potón Está a sumar Cállate la boca Acá está Pura la de Se va a romper Uy, está tocadísimo Está tocadísimo Si no Tira un 6 No se ha muerto Potón, potón Bueno, ya No, le diste la espalda, potón No, me diste la espalda, potón Aquí le reventa el pecho Le reventa el pecho Le reventa el pecho Potón salta pa' aquí Pa' allá No puedo creer que 4 para 1 No podamos Yo creo que fue Buenito Uy, patrón, está A cierro, potón Que es Neutrope Es Neutrope Frecas Que se muera por zona Que se muera No, no, no Así me bajo ese conche 3 para 1 Pues qué espalda, loco Es que es Neutrope Número 1 del sur ¿Qué vas a saber tú, Peary Gameplays? Se murió ¿Qué vas a ver tú, Peary Gameplays? Bravo, bravo Estoy esperando su bono y anapay Papi Aldo y algo al toque Sigo molesto ¿Por qué estás molesto, mi francito palacios hermoso? ¿Qué pasa, mi gente? ¿Están molestos, tan tristes? Triste, triste, triste Oh, gente, yo estoy triste Hola, William ¿Por qué no suenan las estrellitas, gente? Porque ya Acá no suenan las estrellitas también, mano Estoy pero rojo, mano Quiero Doblarme Yo necesito su apoyo, gente Que lo sepa, ¿eh? Ricardo, por ser Yo también, gente No tengo No estoy más triste Porque ni estrellas tengo Nada, no suenan las estrellas ¿Por qué, Frejolito? ¿Por qué? Las normas ¿Qué hiciste, mano? Mostrarte tu seno, seguro Uy Salí el calate ¿Te calateaste? ¿Vas? No No sé, bebé Casi ¿Pero por qué te pusieron? ¿Por qué? Por una, por una Dame cuenta A ver si te puedo ayudar Dale, ya sé Tengo miedo Tengo miedo Uy, gracias, mi Jordi Así me encanta, Jordi Ahora sí estoy motivado Mira cómo lo tumbo a neutro Che, ¿dónde está el neutro? Lo tumbo, pero en mis piernas A ver, bájalo, ve Esta la hago por ti, la de A ver Uy, ¿lo bajaste el neutro? Emote, emote, emote Claro, pero lo maté yo Emote, emote, emote Te la dedico, te la dedico Emote, emote, emote Cuento, cuento, emote, emote Emote, venga, venga, venga Pero abre, pez Y abierto, abierto Vente, vente, vente Vente, vente Vente, vente, vente Cuento, vente, vente Vente, 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 vente Vente, vente B7 V mismo, vente, vente Jajaja Primera No, no pude ser emote Estoy lenta Solamente, me quedé paradita Patrón, ayúdalo Frejolos Se queda como geek suero El patrón me dijo otra cosa, ¿ah? No le hice mod Me quedé parada Me quedé parada Ay, a eso sí me dijo que Sí, parada Uy, potrón Soy parada, no, potrón Gracias, Giovanni Argomedo por las 75 stars Así me gusta, gente Qué lindo el apoyo, qué bonito, qué guapo se ve Así da ganas, hermanos Buenas Próximo, ¿qué fue con el Fortnite? Ya hace tiempo que nos fue de mano Vamos, chicos Vamos a ganarle a neutro Para que se calle el botón Yo lo voy a tomar Está asado, ¿no? Está asado, ¿no? Altea un neutro Si están neutro, cuidado, que tengo miedo De su flaca ¿Cómo está? No puedo creer que sea de 4 para 2 Uh, gasta, 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 gasta conmigo, conmigo Se ha querido levantar a su flaca Revienta, revienta Los escolorados, los escolorados, colorados Asustado, revienta, revienta Asustado Revienta, revienta, revienta Salió, salió Oh, que están, oh, que están, oh, que están de otro ¿Qué están de otro? ¿Qué están de otro? Buenísima, pelada Primera sangre ¿Qué? La gana Uy, bajó Ya, su flaca nomás Ya, asesinado La gana la mierda La escuadra del choclo La escuadra del choclo Sarai, confirma Ya se puede, ya, este Ya puedes moderar, Sarai Uy, un saludo para William, hermano Gente, no se olviden de compartir el video Un próximo MVP No voy a apoyar, no, no ¿Qué choc tiene? ¿Por qué me buscó así, mano? Oh, neutro Próximo MVP Que no, yo me retiro Mano ¿Por qué me buscó así?